¡Estás escuchando! ¡Cubro Sáquate Cazán! ¡Sáquate Cazán! No te mirabas feliz No le dijiste que iba a la terminal Y ahora es muy tarde, el dolor va a ser más Siempre te ha querido Cuando no estoy a tu lado, para mí es como un castigo Te dice que te amo y que nunca te va a dejar Hoy te encuentro en la cama, casi a punto de llorar Tenemos como un año que nos conocimos Pero me dices, por favor, que te espere un poquito Que no sabes qué decir Nomás dile que quieres partir Déjalo ir Ya no te quiero escribir Vente a vivir conmigo Yo te amaré hasta el fin Dile que a ella Que se ha llegado el final Que encontraste a alguien más Alguien quien sí te sabe amar La nueva espía La nueva espía Por ti Tenemos como un año que nos conocimos Luego me dices, por favor, que te espere un poquito Que no sabes qué decir Nomás dile que quieres partir Déjalo ir Ya no te quiero escribir Vente a vivir conmigo Yo te amaré hasta el fin Yo te amaré hasta el fin Dile que a ella Que se ha llegado el final Que encontraste a alguien más Alguien quien sí te sabe amar Eres más bella que una flor Eres un jardín entero Pero él no te quiere en serio Me perteneces a mí Él no te hace feliz Yo te pongo atención Te doy todo mi corazón Te doy todo mi corazón